En mi dolor, se puede, en mi corazón, si es mi bien, en mi hoy es mi amor. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi dolor. Hoy, yo adoraré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, invitaré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. Hoy, yo adoraré, por los santos, si no me hay mal, mientras lloraba en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Soy por ti! 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 ¡